No, 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 que no te quiero ninguna duda, porque aquí estamos los jovencitos de la acupación Chincha y Gasi, siempre como Hernando Castillo. Las mujeres que yo quiero, toditas me vuelven loco, no puedo olvidarlas, porque toditas me quieren. Toditas las placas, toditas las gordas, toditas las pegas, toditas las marcas. ¡Échale, échale, échale! ¡Así! Tu rosa es muy cariñosa, y no está muy pretenciosa, María es la más celosa, pero toditas me quieren. Toditas las placas, toditas las gordas, toditas las negras, toditas las blancas. Pero a ti, a ti solita te amo, mi linda cachita, con las manos arriba, y las manos arriba, y eso, y eso, y eso, y así no vas. Tu rosa es muy cariñosa, y no está muy pretenciosa, María es la más celosa, pero toditas me quieren. Toditas las placas, toditas las gordas, toditas las negras, toditas las blancas. Y soporta las chinitas, por eso, 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 y así no vas. No tenga muchos amores, porque son muy peligrosas, toditas las blancas, toditas las gordas, toditas las negras, toditas las blancas. No quiero, no quiero, no quiero las trampas Porque es un problema, eso es mi martillo No quiero, no quiero, no quiero las trampas Porque es un problema, eso es mi martillo Así, así, sígueme, 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 sígueme Vuelve, trocita, vuelve, trocita Después no vayas a decir, después no vayas a hablar Es hijo del guitarrista, perrito ese papá Después no vayas a decir, después no vayas a hablar Es hijo del guitarrista, perrito ese papá Cuidadito, luego no vayas a decir, es hijo del amoroso Para mis hermanos Lugaraz, Garbaz, Chucay Mi gente linda de todo el callejón que bailas Zapatea, 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 zapatea Vuelve, trocita, vuelve, trocita, vuelve, vuelve, vuelve Otra ocupación chingada y pasí Se baila así, se goza así Y se chequea, se vio a ti Pasan hielo, pasan hielo Aún no más Pasan hielo